en la pista señores el lote número 40 lote número 40 en pista son nueve machos de ceba nueve machos de ceba señores estos nueve pesaron 3.195 3.195 kilos promediaron a 3.55 llegaron desde puerto boyacá la base por ellos es de 5.500 5.500 de base lote número 40 pesado a las 6 y 37 de la mañana uno de los machos presenta herida por transporte presenta una peladura la parte derecha por transporte lo que se lo que se nota muy buenos machos de ceba señores adelantados en peso 3.55 es el promedio macho de color de los que echan peso en cantidad señores